Uno de los temas interesantes es poder ver las diferencias que tenemos en los estilos de management en compañías americanas y compañías europeas. Claudio, danos tu opinión. El management europeo es un management altamente conservador. Es un management que trabaja sobre seguro, es más analítico, va con mucha información de fondo. Le dan 7, 8, 10 vueltas al tema de varias formas diferentes, varias formas de encarar los temas. Pero al fin y al cabo, bueno, toma una decisión y por supuesto la respetan, trabajan, son hiper serios. Se respeta mucho entre las personas también, entre los profesionales, eso es muy importante. Y son cosas que tal vez tienen una carencia muy grande del management americano. Pero en el tema de lo que decía antes que era muy conservador, es claro, por supuesto todos corremos riesgos, pero los riesgos son riesgos mucho más controlados, mucho más mesurados que lo que sucede a nivel América. Y eso hace que, como es un mercado muy maduro el mercado europeo, el management europeo también sea otro tipo de perfil. Son mercados donde los crecimientos son del 1%, el 2% y a excepción de que te vaya muy muy bien y hayas podido comerle parte de la torta a algún competidor, no vas a crecer mucho más que eso. Entonces las variaciones de mercado son muy pequeñas. Con lo cual, los esfuerzos para mantener son muy grandes. Y para mantener, tenés que ser conservador. No podés arriesgar mucho, porque si arriesgas mucho y te equivocás, podés perder una parte muy importante del negocio. Y siempre es muy fácil ganar un nuevo cliente. Pero lo más difícil es que cuando uno pierde ese cliente, querer recuperarlo. Entonces, ahí el riesgo es muy calculado, muy medido. No nos jugamos la vida realmente nunca por un cambio drástico de estrategia. Cosa que el management europeo sí es mucho más arriesgado y mucho más... El americano. Sí, por eso digo el management europeo. Bueno, el management americano es mucho más rápido, mucho más dinámico y mucho más explosivo y mucho más de riesgo. Va más al riesgo. Pues cosa que no tiene nada que ver. Ahora, claro, si uno se acostumbra mucho a uno, después entrar en el otro es muy difícil. De un lado o del otro, ¿no? Yo venía mucho más de aquí y entré allí y fue muy rompedor. Pero de allí venir para aquí es realmente muy distinto. Adaptarse de vuelta aquí no va a ser nada fácil si quisiera hacerlo, cosa que no voy a hacer. Yo tratando de redondear mi experiencia en los 42, 43 años, yo diría, bueno, mi última etapa es de consultor en la Argentina, pero yo tengo aproximadamente 15 y un poquito más en empresas norteamericanas, donde arranqué a los 20, y unos 15 y un poquito más en empresas europeas. O sea, de los 43 años de trabajo tengo alrededor de 32, 33 en management europeo y americano y el resto en Argentina, en empresas argentinas. Bueno, es total como lo dice Claudio. Estados Unidos, las empresas americanas son Fórmula 1. Tremendo. Y yo cuando cambié de una empresa americana a una empresa alemana, parecía que iba en cámara lenta. Esto no es ni mejor ni peor, son distintos. Hiperanalítico y los americanos vamos para adelante, vamos para adelante, mucha confianza. Se habrán dado cuenta por mi carácter que soy muy de management americano. Y por eso la fuerza de Estados Unidos y de sus empresas es tremenda, tiene un poder de recuperación tremenda. Pero tal vez humanamente me identifico mucho a la cultura europea y mucho al tema de las personas. Pero bueno, las dos experiencias para mí han sido enormes. Sí noto una gran diferencia frente al management argentino. Bueno, sobre todo, digamos, las empresas argentinas que no son multinacionales. Se nota una brecha muy fuerte, una brecha de capacitación, una brecha de liderazgo. Todo aquel que tiene la oportunidad de desarrollar en una empresa, digamos, europea o americana, tiene un plus. Desgraciadamente tengo que decirlo así. Hay empresas argentinas que han dado un salto cualitativo. Son aquellas que han incorporado mucho, como puede ser Molinos, como puede ser Arcor, como puede ser Banco Galicia. Pero realmente trabajar en una empresa internacional da un plus. Da un plus, un plus de exigencia. Y bueno, creo que es interesante. Pero también en esta etapa de mi vida, donde busco un poco más tranquilidad, si quieren, trabajar con pymes, poder colaborar en aspectos directivos con empresas familiares, también es un aspecto muy rico de mi carrera. Por eso que creo que hay un momento para desarrollar la profesión, ¿no? En una multinacional a los 50 años ya está cerrando tu carrera. Pero los 50 años puede ser muy útil para una pyme familiar, ¿sí? Eso es como para que cada uno pueda, después de desarrollar su elección. Porque desarrollar la carrera en el campo internacional y en las multinacionales tiene muchos costos. Muchísimos costos. Y bueno, no todos quieren soportar esos costos, ¿no? Nosotros somos los dos locos. Así que bueno, vamos a seguir con las preguntas. Hacemos este cortecito de video.